La expresidenta del Colegio Nacional de Abogados, Silvia Salame, calificó de broma la propuesta del presidente Evo Morales de una ley contra la mentira. Según la abogada, de ser verdad, es un mecanismo para amedrentar a la prensa. Yo pienso sinceramente que ha sido una broma del señor presidente, porque es absurdo pensar que una ley va a solucionar un problema de conducta de los ciudadanos. Este es un problema de la gente que se forma en un ambiente así mentiroso, queda mentiroso, ¿no? Pero por otro lado, es una forma de amedrentar a la prensa, es una forma de amedrentar al ciudadano. Y esto, indudablemente, que no podría hacerse. ¿Por qué? Porque sería, pues, vulnerar los derechos de los ciudadanos. Es, en Bolivia, por ejemplo, nosotros, en el imperio incaico, teníamos, pues, grandes valores. Y entre esos está el ama Sua, el ama Yulla, el ama Elia. Entonces, no necesitamos leyes para poder saber qué tipo de conducta tenemos que tomar los ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.